Por la cintura cósmica el sol Y son la riñón Aspetar el rey de la luz Siento así laminar Toda la piel de América en mi piel Que habla en mi sangre un niño Que libera en mi voz Sucuta un mar Sol y alma del mundo Rostro Bolivia es daño y soledad En Brasil es a mi chile cordial Y su voz es del sur Hasta la entrada de América y total Una raíz de un río es sin apodrecer Y hoy estoy llorando Todas las voces todas Todas las manos todas Toda la sangre fuerte Ser canción en el viento Canta contigo calla Hermano aquel italiano Libera tu esperanza Con un hito en la voz Valor pero laorder V Branca Canta contigo ¡Vamos! Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en amor.